No sé qué colegio te has escapado Solo sé que en mi nación he soñado yo Chica canela, canela, chica canela de cara No sé qué colegio te has escapado No sé qué colegio te has escapado Solo sé que en mi nación he soñado yo Chica canela, canela, chica canela de cara No sé qué colegio te has escapado 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!